Como les prometí la semana pasada, hoy vamos a escuchar a Carmen Yastalde y a Mora Furtado que hablan de todo lo que a nosotras nos interesa. Nos encontramos con dos figuras increíbles, dos ex modelos y que actualmente Carmen está trabajando de modelo. Realmente es un placer para nosotros. ¿Cómo estás Carmen? Muy bien, muy bien Cristina. Muchas gracias por estar presente a un evento organizado por supuesto por Natalia, pero muy feliz de estar acá. Y Mora Furtado, que no podía faltar porque tiene una relación de muchísima amistad con Natalia. ¿Cómo estás Mora? Muy bien y como dijo Carmen, muy contenta de estar en Mar del Plata, ciudad que amamos. Ella por su lado viene muchísimo, adora Mar del Plata, lo mismo me pasa a mí, estoy muy relacionada con Mar del Plata. Dos hijos míos nacieron acá en Mar del Plata y estoy muy relacionada a este lugar maravilloso. Contame un poquito primero vos, ¿cuál va a ser la relación con la agencia? Bueno, la idea de Natalia Álvarez, que hoy estamos acá todos festejando un aniversario de su fantástica revista Mar del Plata Style and Life. La idea es acompañar a Natalia y que Carmen y yo vengamos bastante seguido para encontrarnos con las alumnas y con aquellas mujeres también que no necesariamente quieren ser modelos, pero quieren saber todos los trucos que las modelos tenemos para maquillarnos, saber arreglarnos, elegir buena ropa. Y Carmen es una experta en eso y yo considero que también. Entonces, ese es el apoyo que nosotros damos a esta iniciativa que nos gustó mucho desde el principio. Carmen, entonces tengo que pedirte que a todas las televidentes de Magazine Mujer les des algunos tips para vestirse de esta manera. Lo esencial es primero verse uno en el espejo y ponerse las cosas que se sienta cómoda. Hoy, por ejemplo, yo le decía a mi hermana postiza, que es Mora, que es la amiga de mi alma, le decía, Mora, hoy veo, estoy un poco rara, porque vos la ves a Mora, es imposible copiarla, imitarla, porque es única, para mí es única, pero de toda la vida, porque es la mujer que sabe combinar los colores, que pone mil accesorios encima de ella y parece que tiene uno solo. Hay muy poca gente que puede hacer lo que hace Mora, muy particulares si la miras de pieza a cabeza o cabeza a pieza es impecable. Yo voy y le dije, me siento rara, Mora, porque viste cuando metes, nunca pusiste lo que tengo puesto hoy, simplemente lo tenía en la mente, entonces vos con la cámara andás bajando a mis pies, vas a ver. Tengo un zapato de encaje, con una media de encaje, y mi vestido termina con encaje. O sea, no es tan fácil ubicar, pero de golpe es una cosa muy vanguardista y que cualquier persona lo puede hacer. Y quedó muy bien, Carmen. Y queda bien, porque queda tres. Te das el ok vos, ya te felices la vida. Ya se lo digo, estábamos en el hotel, en el cuarto, te quedan muy bien esas medias. Lo típico es ponerte la media lisa. Bueno, sí, pero está muy de moda el encaje, la vedete de esta temporada, incluso el encaje. Entonces, tener tres distintas cosas de encaje, pegan bien, porque no solamente llama la atención el zapato, te va a llamar la atención la media, la terminación del vestido. Pero el vestido es muy simple, lo puse como si era el viento de Mar del Plata. Es un vestido más de verano, más de cóctel, como es en el caso del cóctel. Es un vestido muy simple, ¿ves? Muy de verano, pero a la vez el blazercito clásico, simple, que no necesitas. Ya con tanta cosa abajo no necesitas billón ni nada. Todo lo que yo tengo puesto puede estar separado. Por ejemplo, este pantalón de seda, que es un clásico pantalón de seda, puede estar combinado hasta con un buen suéter, por ejemplo, de cuello alto, negro. Y estaría fantástica para salir a cenar a cualquier restaurante de Mar del Plata o a una casa de amigos. Mi camisa blanca se puede combinar también con jeans. Puedo usarla de día, pero como hoy es un cóctel y es ya después de las 8 de la noche, yo le puse accesorios, ¿no es cierto? Y mis accesorios hacen que ya sean más de noche. Y el saco es un saco a propósito que no se prende para que se luzca la camisa blanca, que es de seda.